Gracias a vos, la Navidad será mejor Gracias a vos, la Navidad será mejor Seguro traerá la paz, a tu familia el amor Y en tu mesa bendición Gracias a vos Gracias a vos Un abrazo te pediré Un abrazo de corazón Si lo das todo es mejor Dando esperanza alrededor Gracias a vos La Navidad será mejor Gracias a vos Tendremos un diciembre en paz Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos